Y estas son las últimas de tecnología PC Gaming en general y hasta hoy estarán interesantísimas porque podríamos ver el relanzamiento de una GPU bastante importante de Nvidia También vamos a ver la respuesta de Intel y la posible solución ante la situación de los 99 y también un regalito que te da Intel Y vamos a ver también el lanzamiento de una tecnología de AMD que me parece bastante útil que es bueno que le prestes atención Y vamos a ver a Crosstray adivinando un poquito ahí con respecto a la situación con Windows y qué está pasando con esto Vamos allá, vamos a darle Mira, algo interesantísimo y es este tema de una nueva GPU de Nvidia que va a ser superior que un RTX 5090 Así es, un RTX Titan AI Y este es uno de los rumores con los que nos despertamos en el día de hoy donde se ha estado hablando de que posiblemente Nvidia traiga nueva vez esta clase Esta clase Titan, esta clase hace bastante tiempo que no la vemos Y como sabemos hay muchos usuarios que de hace bastante tiempo han estado nombrando las clases 90 como GPUs Titan Por su tamaño, su dimensión, saben que la Titan siempre ha sido así Y ciertamente esta mañana hubo una conversación interesantísima No vimos Titanes en lo que era Ampere ni Adalove Lace Aquí vemos este tweet de este medio donde destaca que aparentemente Nvidia va a estar trabajando con una tarjeta Titan Y la denominarían Titan AI Y posiblemente esta venza un RTX 5090 Dentro de esta conversación, este tweet Aquí también estuvo Copite7Kimi También estuvo hablando de que las Titanes de Adalove Lace existen Pero que nunca se han vendido Y sabemos que ciertamente estas GPUs Imagínate si una 4090 te cuesta 2000, 1000 y pico Imagínate que te puede costar una Titan Siempre las Titan han sido bastante costosas Imagínate eso Sería algo muy interesante verlo Y también vemos aquí VideoCards le pregunta que si están familiarizados con este plan de las nuevas Titan Y que esto puede ser una adivinanza Dice aquí Copite que sí Que esto sí existe Y no es normal que esto ocurra Lo que sucede es que normalmente Nvidia Viendo como está el segmento y lo que se está demandando Y al tener una clase 90 Ya ahí bastante capaz No veo así que haya tanto sentido Que se lance una RTX Titan Imagínate el precio Y también ahora tiene mucho sentido de que lo hagan Considerando la demanda de inteligencia artificial y generativa Vimos ciertamente modelos inmensos Como este que podemos ver aquí Que es de una Founder Y esta es una clase supuestamente Titan Con un sistema de enfriamiento bastante robusto Y aquí podemos recordar los precios En los cuales se pueden lanzar una tarjeta de estas Por ejemplo dice aquí que los precios de lista De una 4090 entre 1600 Y ahora a 2000 dólares Dependiendo del ensamblador Igual pasó con la 3090 Y la 3090 Ti Cuestaba también 2000 dólares Y vemos que Imagínate que metan una clase Titan Que este podría pasar entre 2.5 a 3000 dólares Y eso no es algo descabellado Porque cuando se armó el lío de las criptos Recuerden que una 3090 te costaba 3000 Así tranquilo Relajando ¿Verdad? Por la demanda Saben que el tema del TGP puede aumentar Hasta por encima de los 500 vatios En una clase Titan Y es normal Hablando con respecto a esto Pero me gustaría también saber tus impresiones Con respecto a esto Si piensas que esto puede darse ¿Qué tal? Déjamelo saber aquí en los comentarios Mira algo también bueno verlo Ya saben que intel ha estado trabajando Con algunas situaciones Pero aparentemente ahora Estarán lanzando su Intel AI Playground gratis Y esto es inteligencia generativa Dedicada para las GPUs Arc Aquí a nivel gratuito Intel te estaría dando acceso A esta nueva plataforma La cual te permitirá crear Generar diferentes imágenes Y aquí podemos ver que existen Varios modelos interesantes Con los cuales tú puedes trabajar Y esto puede ir integrado No solamente en GPU Arc Tiro también en los CPUs Core Ultra También ha confirmado Que eventualmente Le van a dar soporte A estos procesadores Core Ultra Ustedes saben Aquellos que vienen Con gráficos integrados Arc Alchemist Y también a aquellos Que utilizan la nueva generación Que podemos ver aquí Esta nueva generación De gráficos integrados Battle Mage En esencia Esto funcionará igual A nivel de Prompting Y aquí te va a lanzar Las imágenes Y se ve bastante simple Sencillo Y esto accesible A los usuarios Y aquí podemos ver Que puedes utilizar Cambiar en diferentes modelos Puedes utilizar Stable Diffusion 1.5 Y Stable Diffusion XL Y también puedes descargar Otros modelos Esto es algo que es bueno Que lo veamos Considerando como Intel ha estado Teniendo situaciones En el pasado Y un regalito ahí Y para que se motiven A comprar las Arc Mira también algo interesante Y de verdad Es una respuesta para mí Como que What the fuck Es lo que está pasando Con Intel Al momento de Hacer ciertas Declaraciones En torno a los problemas Con sus CPUs Y 9 Y ciertamente Intel ya ha dado la cara Y ha estado respondiendo Otra vez En torno a las soluciones De lo que ha pasado Con sus procesadores Más potentes Pero quiero que Le prestemos atención A esto Resulta que Intel Acaba de dar Unas declaraciones Y ha estado Informando Luego de todo el lío Que es el armado De que ciertamente Ya ellos saben Que está pasando Por fin Saben que está pasando Ustedes saben Que se han hecho Varios videos En torno a esto Y la mayoría De las unidades Que han sido afectadas Son estas unidades Que son los I9 Pero dicen aquí Que en esencia Ya ellos saben Cuál es el problema El problema es Que están utilizando Un voltaje elevado Que está causando Problemas de inestabilidad Al operar En voltajes Fuera de Esto es lo que Ha dicho Intel De hecho Han recomendado Que utilicen El perfil base De Intel A nivel de voltajes Y aún así Ha estado Dando problemas Las unidades De los I9 Pero óyeme Esto no se queda aquí Intel dice Que va a estar Parcheando A nivel de microcódigo Este problema Desde la raíz Para que no se eleven Los voltajes Y todo esto Y esto estarán Trabajando Tanto para los Décimo tercera Como los décimo cuarta Dicen aquí Que los procesadores Que han sido afectados Son los de desktop Y algo interesante Ustedes saben Que también hablamos De las unidades De laptop También han estado Dando problemas Vimos la gente De Android Games Hablando de El dinero Que han perdido Y la gente Del dinero Que ha perdido En este sentido Pero dicen Que no Que el problema Solamente ha sido A nivel de Desktop Y dicen Que ese problema Yo lo van a resolver A mitad de agosto Y que ellos Van a validar Esto también Con los partners Ustedes saben Con los ensambladores Según ellos Para resolver Este problema Pero el problema Es que este No es el único problema Que tiene Intel Hay cosas peores Quédate tranquilo Para que tú veas Lo que va a pasar Resulta que dicen Que cualquier situación Que tú tengas Que te comunique Con el soporte técnico Si tienes algún problema De estabilidad Eso es para salir de ti Porque ustedes saben Lo que están diciendo ellos Y ahora dicen Que si el problema Es este No pasa nada Ya supuestamente Ellos dicen Que ese es el problema El problema de los voltajes Pero también Ustedes saben Recientemente GamerNesus Hice un video Hablando de la oxidación El proceso de oxidación Es un proceso De contaminación En la fabricación De estas unidades Y esto Cuando tú Fabricas unidades Y hay contaminación Con temas de óxido Y esto Esto se va degradando Y esto va afectando Tu CPU Pero que pasa También aquí Inter Han confirmado De que en el proceso De manufactura Ciertamente Hubieron unidades Que estuvieron Siendo afectadas Dicen aquí Que fueron procesadores De decimotercera generación Porque eso fue Lo que se estuvo probando Y aquí reconocen Que este problema Fue de raíz Causado por el tema De Ustedes saben En el proceso De inicio De manufactura Y dicen Que esto fue Solamente A un grupo Pequeño Y que se reportaron Algunos problemas De inestabilidad Conectados Con este tema De la manufactura Pero esto Lo están diciendo Ellos ahora Básicamente Por la situación Que se ha estado dando Y por el video Que estuvo haciendo Steve De GamerNesus Donde estuvo reportando Eso Y que dicen Que el problema De estabilidad Viene siendo El tema Del parche Del microcódigo Para poder Trabajar Con los voltajes Y esto es Lo vital O sea Que aquí Intel te da una respuesta Como que tú te quedas ¿Qué? O sea Tenemos el tema De la estabilidad De los voltajes Van a tirar un parche En agosto Pero que hay un problema De oxidación Si es verdad Hay un problema De oxidación Pero te está enterando Por otra vía No es que ellos Han estado Mire señores Vamos a recoger Estas unidades Que ha estado dando problemas Entonces Lo curioso de todo esto Es que estas unidades Con el tiempo que tienen Es que ahora Han estado dando Inconvenientes Y podemos ver también Como referencia A lo que han dicho La gente de Alderone Games Que han dicho Oye tú lo puedes comprar El CPU Pero a los 3 meses A los 4 3-4 meses Te va a dar problema Entonces algo importante Esto Déjame saber aquí En los comentarios Si confías Si confías En la solución De Intel O si quizás El que estuvo Dando el statement O dando Este alegato De manos de Intel Si realmente estaba Tú sabes Como para mí No estaba muy No estaba muy sano Realmente Mira también algo importante Y es bueno ver Es esta nueva tecnología Que he estado Incluyendo AMD Un medidor De latencia Así es Vamos a ver esto Y es un medidor De latencia Que ha estado Introduciendo AMD De manera gratuita Lo ha publicado En el día de hoy El cual puede medir La respuesta En tus videojuegos Desde el input Del mouse Esto es bastante cool Verlo desde el mouse Ya aquí con esta herramienta Puedes ver Cuál sería La latencia De tu equipo Aquí podemos ver Un poquito más De cómo es La herramienta Y esta herramienta Aquí te puede Dar una luz Con respecto A qué tipo De latencia Tienes Y sin necesitar Si elementos externos Como normalmente Hemos estado Acostumbrados Para medir La latencia Saben que En el caso de NVIDIA Para tu poder medir Necesitas Hardware compatible Con esto O sea Desde mouse Monitor Tienes que tener Un setup Para esto Y oye Es difícil Tu tener ese setup Yo quise armarlo Un momento Pero NVIDIA No es tan fácil Así que Tienes que gastarte Un dinero Entonces esto Ha llegado gratis Esto es algo Que para aquellos Jugadores competitivos Que quieran ver En esencia Cuál es su latencia Real Ustedes saben Que hay algunos Métodos de latencia El de Muscle Flashes Es uno de los Más comunes Que es el que va Spameando La luz Y ahí tu vas midiendo Pero no Este va a ser Algo más sencillo Más cool Más simple Para aquellos usuarios Que quieren medir La latencia En este sentido Mira también Algo que De verdad Es una respuesta What the fuck Como que Que está pasando Y es La gente de CrowdStrike Que han estado Revelando El éxito Que han estado Logrando Al momento De recuperar La situación Con los sistemas Windows Con la PC Con Windows Ustedes saben Que se cayó Todos los sistemas Windows Que tenían CrowdStrike CrowdStrike Es un proveedor De appliance De ciberseguridad Que lo utilizan Múltiples empresas Para evitar situaciones Y ahora Vemos que ellos Han dado Un comunicado Diciendo aquí Que ya señores Hemos recuperado 8.5 millones De dispositivos De dispositivos Que han sido Impactados Ustedes saben Que este tema De CrowdStrike Es un tema De verdad Horrible Aquí ellos Hacen hasta un tutorial Para que la gente Sepa Cómo pueden Remediar El problema El problema De CrowdStrike Desde Tranquilo Desde su PC Y ahí Te aplican Varias cosas Cómo puedes hacerlo Es algo divertido Ver este tema Aquí simplemente Vas y borras El archivo De CrowdStrike Para que no Inicie Mira Algo que debemos Prestar la atención Este tema De CrowdStrike Es que el CEO De CrowdStrike Nunca se disculpó Siempre dijo Ya mira Pasó esto Y oye Hay una gran Irresponsabilidad Detrás de este Evento De disponibilidad Y es una gran Irresponsabilidad Porque normalmente Cuando usted Tiene un software Que tiene este Tipo de impacto En este sistema Por ejemplo Un sistema operativo Como Windows Que a donde está El monopolo Del sistema operativo Normalmente tú Tienes una PC De prueba Tienes varios PCs de pruebas Y debes probar Todas las actualizaciones Y luego de esto Firmar Estas actualizaciones Con Windows Para poder validarla Y poderla asumir Entonces la gente De CrowdStrike No hicieron nada de esto Al final Siempre le he dicho Aunque la gente dice No fue CrowdStrike No fue Windows No hay CrowdStrike Que no está subiendo Que no está subiendo Windows Y Windows debe tener Algún tipo de herramienta Alterna Las tiene Pero hay que buscarle La vuelta O sea Un usuario común No puede restablecerte Un sistema de Windows Y ciertamente Eso se vuelve complicado Este tema de CrowdStrike Es algo que nos va A dar una enseñanza Y tener pendiente Que nosotros Dependemos mucho Del software Dependemos de todo O sea Los tímetros de pago Se vieron abajo Por este tema O sea Por una simple Irresponsabilidad De un profesional De una aplicación Tan importante Que tiene este valor Y que Microsoft Confía en ello Ver es algo Que es una pena Verlo Pero como siempre Te digo Suscríbete al Club Gaming Antec Para estés Al día Lo último En tecnología PC Gaming Y todo lo demás Este es el Club Gaming Antec Este like Sabes que es gratuito Me ayuda con la purina De esta espera Que está aquí Que consume más Que dos RTX 4090 Así es Consume más Que dos RTX 4090 En SLI Ese like Es gratuito Y me ayuda también Con algunas cosas Que estoy haciendo aquí Con el banco de pruebas Que me faltan Unos componentes Ay que quiero traerle Aquí al canal Esto va a estar Muy Muy duro Suscríbete al Club Gaming Antec Para que veas Como funcionan Todas las tecnologías Y las GPUs Más populares Y también otro contenido Durísimo Que estoy preparando Está atento Y como siempre Ya tú sabes Estarte activo con esto Y nada Te dejaré estos videos Del Club Para que te mantengas Informado siempre En lo último De tecnología PC Gaming Y el Club Gaming Antec Yo soy el Sensei Y me despido Y nos vemos por allá Chao Chao